La inversión pública del Gobierno andaluz ha caído en los últimos cinco años un 78%. A 31 de agosto, en infraestructuras básicas y transporte, solo se ha ejecutado un 32,7% del presupuesto, lo que significa que 580 millones de euros están todavía sin ejecutar. El Gobierno andaluz ha enterrado, y cuando digo enterrado, es enterrado, 280 millones de euros en un AVE que no llega a ninguna parte. Ejecutó 77 kilómetros entre Marchena y Antequera, que ha quedado en vía muerta. Por su incapacidad de gestionar, la Junta tuvo que devolver nada menos que 180 millones de euros que le había prestado el Banco Europeo de Prisiones para este proyecto. En los presupuestos generales del Estado del año 2015 se invertirán unos 2.000 millones de euros en proyectos que son esenciales para la cohesión de Andalucía, como es el caso del AVE Sevilla-Granada-Málaga. Este es un ejemplo más de que el Gobierno del presidente Rajoy está volcado con Andalucía. Con ese convencimiento, señora ministra, la interpelo a que nos avance cuáles son los planes del Gobierno de la Nación para convertir en realidad el proyecto abandonado por la Junta de Andalucía para conectar el AVE Sevilla-Málaga-Granada. Gracias.